Señoras y señores, lo vamos a presentar a él, grosso, indiscutido. De verdad no necesita presentación, es el rey del chamamé. Es una figura que tiene proyección súper internacional, nos representa en el mundo y tiene una historia de vida tremenda. De verdad, hoy conocemos a la persona detrás de este personaje hermoso que lo queremos tanto. Lo presentamos cantando, Silvina. ¿Cómo corresponde, Jay? Of course, my darling. Esa. Y va. Bien chamamecero y bien argentino. Es el más famoso de los correntinos. Un acordeonista mágico y virtuoso, que además de todo también es gracioso. Vino a Torito, vino a Torito, que nos visite hoy es una suerte. Vino a Torito, vino a Torito, que nos regala un sancacay bien fuerte. Y sí, y sí, y sí. ¡Eso! ¡Qué placer! Por favor. Pero por favor. ¿Cómo se baila? A puro chama de los mamones Señoras y señores Antonio Tartadorro Perdón, perdón, perdón Estamos frente a una eminencia Pensé que me quería pegar una trompada ¿Cómo te voy a pegar? Para ahí hay maneras de quererse En el pogo se cagan empujones Si viene una piña es porque te quiero ¿Podemos despegar, Antonio? Siempre desfilamos acá Vení, veníte acá Qué linda visita, chicos ¿Querés hacer un sapucay ahora o después? ¿O nunca? El sapucay es El equivalente al llanto Ahí lo entendés Cuando te gusta muy triste Sapucay, lloras Estás muy alegre Muy enojado, lloras Entonces yo te puedo hacer ruido por ahí Pero no el sapucay Te puedo hacer como que lloro Pero otra cosa Pero no está llorando Está entendidísimo En el piano En el piano Esa es un grúmpete ¿Qué pasó? Aguchi Desfilamos Aguchi Con Antonio Tarragón Veníte, veníte, veníte Mirá el porte que tiene para caminar Yo tengo que hacer esto Te dejó garpa Me dejó pagando pero fuerte Las botas son de... Hace rato que no me dejan de garpe tanto ¿Ya tenía yo como? ¡Esa! Señores, Antonio Tarragón Ponete cómodo Ponete cómodo, por favor Ponete cómodo Por favor, te lo pido Qué linda visita Un desastre, equipo Un desastre No, divino ¿Cómo andás, Antonio? ¿Te ponés lejos por alguna especie? ¿Sabés qué? ¿Qué? Mirá Mal pero bien ¿Por qué? Por los gestos de la gente ¿Cuáles son los gestos? Me acuerdo de mi padre Mi padre decía que en una casa humilde Siempre va a encontrar un guiso Un plato de guiso te van a dar En una casa de los ricos no sé No te atienden el porte Sí, tenés razón Este Me llama, por ejemplo, Vicario Que fabrica las botas ¿Sabés que nos laburamos hace un año y medio? Pero sí, claro Dice, Antonio Mirá que hay unas botas para usted acá Digo, ¿a cuántos están? ¿Cómo? Dice Nada Un gesto Antonio Antonio, siempre me gusta arrancar como al hueso ¿Viste? A ver, sí, bueno Y te quiero preguntar A vos, conmigo te va a costar Tengo como 10 kilos de más Vamos a intentar entrar Te quiero preguntar Si es verdad Que fuiste a tramitar el documento A la policía Con un chumbo ¿Eh? No, no Es medio parecido Cuando vinimos a verlo a mi papá Con Perichón y Barbeito Unos gurises que estudiaban en Cruzupatía Que es mi pueblo Este De Concordia Este Vamos a ir a dedo Dice Por ahí Vamos a visitarlo a tu papá Vamos a mi tía Vivo en Santa Fe Yo no conocía nada Vamos Le digo Y bien arrancamos Yo agarré un puñado de bala Un revólver 22 Que me prostó un compinche Que como con 7 tiros ¿Viste? Pero vos lo contás Como quien sale con una bolsita de sal Claro Entonces Bueno Te la hago más corta Papá no estaba en Rosario Nos dan plata en la casa de mi papá Estaba papá en Buenos Aires En la casa En el hotel internacional Ahí vivía la Andresina También ese hotel Y Entonces Vamos ahí Llegamos como a las 2 de la mañana ¿Viste? Que se yo Y Dice Soy Ah dice Tarragocito Dice Don Pepe Que grande que está Sí ¿Mentira que te dijo eso? Claro Entonces Claro Porque mis abuelos Iban a ir a su Claro Claro Bueno Entonces Lo suben a bajar a papá Y Dice ¿Tienen documentos? No Es que había tenido documentos ¿Tenés documentos? No Le digo No Y ¿Cómo hacemos? Dice No pueden Dice Porque sería esa época De No sé qué rara Pero no se podía estar Sin documentos Entonces Dice ¿Por qué no paga a la comisaría? Y Diga que es el padre Que cuando escuché comisaría Dije Entonces Saco el bolsillo Revolve y la bala No Y le digo a mi papá Este Le digo Si vamos a ir a la policía Más la mujer ¿Podemos dejar esto por acá? Imagina el tipo Viene Subió a la mesa del Luz Dijo a la mesa del Luz De la mujer de él Papá Puñado de bala Revolve y se vino el nene Me voy a la comisaría Claro De ahí que Anita te pasó De esa alcohuetería Sí Sí Hay varias alcohueterías Vamos a la fuente Pero cuentan mis virtudes No, no Vamos a hablar de tus virtudes Pero hay años Que no tuvo virtudes Evidentemente Porque vos tenías que hacer un show Y el que tenía que llevar Los instrumentos Por la sala llena Dijiste Bueno ¿Dónde están los instrumentos? Y no estaban Tuviste que suspender ese show ¿Qué pasó? Mar de plata Sala llena ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no estaba? Yo vivía Ahí en la calle Federico Lacroze De 2100 por ahí Entonces yo le dije al pato Yo los instrumentos Que hay que llevar A Mar de Plata Te los dejo En el medio del living Y yo me iba en el auto Porque tenía que hacer otras cosas ¿Qué es lo que tenías común? Nuestra empleada Limpia toda la casa Y dice ¿Qué mierda hacen los instrumentos? Ay ¿Lo corrió del lugar? No No Una genia Te amo Ramonita Ramonita Me cagaste el show Claro Y bueno Desapareció Viene el pato Buscando No hay nada Con el colectivo Pero no es que estaba a la vuelta A la sala Era en Mar del Plata En Mar del Plata Claro Este Llego yo Y dice ¿Trajiste la coriombo? No se tenía que traer ¿Vos pato? El pato atrás No se no había nada ¿Cómo no había nada? Si no había manera de arreglarlo Tremendo Tremendo Antonio Me gustaría hablar un poco De vos De tu infancia Del de Antonio Es una historia muy fuerte de vida Este Y si me permitís Me gustaría Menos mal Menos mal Menos mal De eso creo que se trata Te hiciste fuerte Y Este Es decir Yo soy Autor Compositor Y todo eso Lo canalizo En la música En la composición Y en mi entrega Con la gente Que es lo que a mí Más me gusta Y eso creo que viene de ahí Porque yo fui Sodero Después que me vivieron Mis abuelos Cuando me vivía con mis abuelos Era hijo de rico ¿Viste? Murieron mis abuelos Y fui a un A un campo Que era el Pero Antonio a los 11 Te quedaste solo ¿No? Sí, sí, claro Porque mueren tus abuelos Sí, claro Y aprendí a andar Por la cola de los caballos Dormía en una Arriba de unos cajones En la sugerida De Gualberto Panoso Que me enseñaba el acordeón Pero leía a los hermanos Karamazov O qué sé yo Con O la guerra y la paz Con una vela Entonces yo Que mierda iba a estar ahí Estaba con Ana Nicolás En una proaica ¿Cómo hacías Para bancarte Las clases del acordeón? ¿Cómo hacías Para bancarte Esas clases? Y porque me gustaba Porque me di cuenta No, me refiero A bancarlas económicamente No, no, no Si yo trabajaba En la sugerida De Gualberto Y él era el Que sabía tocar La acordeón El que laburaba En la sugerida Es el que te terminé enseñando Qué bien Qué loco Y entonces Me enseñaba A tocar la acordeón Y yo cuando empecé A tocar ya Me daba cuenta Que cuando yo Me ponía La verdulera Era como que Me crecían alitas ¿Viste? La gente me miraba Distinto ¿Viste? Entonces ahí Encuentro yo En el arte En la lectura Definitivamente Un lugar Para irme De este mundo Que es una porquería Siempre Y uno necesita Ir a soñar Un poco Por eso la gente Se droga Chupa Todo eso Pero yo Encontré Que eso Tocando el acordeón Leyendo Y eso me salvó El acordeón Fue tu cable a tierra Fácilmente Sí, sí, sí Sí, sí Mucho, mucho Había una conexión Con mi papá Pero cómo es eso Porque tu reencuentro Con tu papá ¿En qué momento Fue de tu vida? ¿Qué edad tenías vos? Y también trágico Porque papá vino Dos o tres veces Durante mi vida Cuando yo estaba En Curuzú Una vez a enterrar A mi abuelo Otra vez a enterrar A mi abuela Este Y cuando yo voy A verlo Papá Que yo pensaba Que papá Viste Que la gente Piensa que nosotros Somos ricos Tenemos más plata Total Y bueno Entonces yo venía En el colectivo Me habían avisado Que mi papá Tenía tuberculosis Y que no estaba bien Y él no Medio aceptó Que yo venga Y era joven Tu papá Murió de 54 años Músico eximio Perdón por la duda Por si alguno no lo sabe Grosso, total Mi papá es una especie De santo Así El chamamero ¿No recibió un reconocimiento Que solo recibieron Gardela, Atahualpa Y Mariano Mores ¿Puede ser? Claro, sí, seguro ¿Cómo se llama ese reconocimiento? La Torre de Oro Y la inventaron Porque ya no había Cómo hacer algo Para avanzarlo Claro Escuchame ¿Para qué te termino Esto de mi papá? Sí, sí, por favor Cuando yo llego Empiezo a ver Desde la terminal de Oro Que yo imaginaba Una casa mínimo Dos plantas Con tejas Como esa que ven En las películas En mi época De Doris Day Y qué sé yo Viste Y cada vez Las casitas Eran más bajas Ayacucho Que son 1900 Calle de tierra Todo así Pasaje Esperanto Regaba en la calle Con unos tarritos Y papá vivía ahí En una casa alquilada Y yo dije ¿Qué tipo es? Con tuberculosis Acá Por el chamamé Cultural de la humanidad Es tremendo Es un aplauso Porque la verdad ¿Qué te pasó Cuando te contaron? Vinieron y te dijeron ¿Sabés qué? El chamamé Patrimonio cultural De la humanidad ¿Qué te pasó? Bueno, yo Estábamos hablando Con el Pino Solana Que fue uno de los que Más empujó esto Ahí, viste Fue la ONU O sea No es que fue O sea Sí Sí, tremendo Y además Una música Que consideraba Cataluña Puah Viste Bueno Cuando Este Yo pensé que ya no salía ¿Viste? De todos modos Hice una movida Con todos los amigos Hice barullo Como a mi hijo el Pino Me teleguacha Entonces Y llamé a Porcheto A Piero A todos los amigos Así que digan algo Soy el chamamé La tierra sin mal Déjame cantar Sería Declarado Patrimonio De la humanidad Para presionar ¿Viste? Pero yo no pensé Que iba a salir ya Entonces me llaman Los de Los de la Malvinas ¿Viste? Porque yo soy muy malvinero ¿Viste? Entonces yo siempre soñé Con ir a las Malvinas Por eso lo envidiaba Al Gallego García Porque el Gallego García Este Fue a las Malvinas Con un avión Héctor Ricardo García Sí, sí, sí Vos querés Tenés un sueño Que es ir a las Malvinas Si a mí me preguntás ¿Qué te falta vos? Sí Ir a Mademila Y tocarle con la corona De mi papá Madrecita de su gris Me llaman los de la Malvinas Me dicen Si quiero ir en noviembre Este año Vas a hacerlo Es un honor Lo llamo al gringo La Andricina El gringo está Viste Está grande No sé si Pero se enojaría Si yo no le digo Entonces le digo Che, gringo Yo voy a ir A las Malvinas A tocarle a los gris Allá con la acordeón Mi papá Quiero tocarle a la madrecita Nada más A los gris Que están allá Le dije ¿Por qué vos no me escribís Una carta? Y yo le leo A los gris Entonces Luis Esto Le dice Mirá insano Porque Luis me dice El insano Mirá insano Me dice Si vos vas ahí No se te vaya a ocurrir Que digan Que hay que repatriarlo Digo Porque esos chicos Están en su patria Las Malvinas Son su patria Digo Gringo Siempre me tenés Que meté un golbo Mariela Tedeschi Mensaje De texto Antoñito Ya es patrimonio De la humanidad El chavamec La puta madre Mirá todas las cosas Juntas Las dos cosas Te pasaron a la vez A la vez Me puse a llorar Como una hora y media Lo llamo a un médico Amigo mío Este Viste Sotelo De corriente Digo Che, ya no puedo Para llorar Hace como dos horas Me va a hacer mal Algo anda mal Claro Es que claro Te resultó raro Yo paraba de chorar ¿Sabes qué me dice el otro? Me teno Antoñito Llorá Antoñito Pero ese te va a hacer Me lo digo Pero que clase de médico De mi era su voz Y yo te llamo Y con todo por ejemplo Me decís Tocen Escucha Lo nombraste Dijiste el gringo La Andricina Como al pasar ¿No? El gran Luis La Andricina Tiene un mensaje para vos No Ahí va Por favor Elimado Jey Mamón Quiero que sepa Que te sigo De cuando vos Te tiroteabas Las bromas Con Tinelli Y ahora Te descubro En ese programa Tan grato Algo que le hacía falta A la televisión argentina Y que te está visitando Un gran amigo mío Al que quiero mucho Que se llama Antonio Tarragorroz Y que te cuente Una historia Una historia Cuando andábamos De gira Girá Que eran 139 festivales Con 60 y pico De dobletes Que él te explique Lo que es doblete Y en uno De esos dobletes Impigüe Él iba después de mí Y yo estaba contando cuentos Que es la tarea mía Y él me decía Seguí gringo Seguí Seguí Que no puedo entrar Seguí Que no puedo entrar Yo me imaginé mil cosas Se ha descompuesto Tendrá algún problema Intestinal O algo Pero prefiero Que él te cuente Por qué No podía entrar Y yo tuve que contar Como 15 o 20 cuentos más Para que él llegue a tiempo Que te lo cuente Antonito Y te mando un abrazo Y te agradezco Lo que haces todos Tremendo Perdóname para vos Es con moneda corriente Pero yo estoy Que no puedo seguir De verdad te lo digo Es hermoso Escuchar Esa tuya me lo dijo Varias veces Me dijo Que lindo es el programa Que hacen ahí Me mató Te juro Te juro por Dios Un beso Luis En este aplauso Para el Andrés Lo que te dice es Bueno todo tuyo Seguí la anécdota De verdad Porque nosotros Hablamos casi todos los días Con Luis Entonces De toda la televisión Lo que a él le gusta Es que hace música Arte Que es lo que Yo le decía a él En un planteo La vacuna para el alma Es esto Viste Que el artista Haga lo suyo No tenés Gollete Luisito ¿Eh? ¿Sabés qué? Se me rompió El acordeón Se me cayó Dejé De una mesa Detrás del escenario En Pihuez Claro Hacíamos Pihuez Y Carué Y Carué Esa misma noche El doblete Que te dice él Tocamos en esa Dos Esa es la zona De José Larral De esa Se me cae el acordeón En el suelo Yo lo empiezo a arreglar Vos que sos músico Una nota Una canilla Tocaba Lo que yo tocara Entonces desarmada Era un resorte Y desarmada Entonces le decía Decirle al gringo Que le encaje Un poquitito más Y yo Y no Nunca El acordeón El gringo Ya lo último Entraba y miraba Así Y después Me había sido Un recitado Que era más largo Viste Que se yo Pero estuvo Como No sé cuánto Pero Como una hora más Estuvo Tenemos un regalo Para vos Un regalo Para vos Que está presentado Ustedes siguen Yendo al banco Para transferir O pagar servicios ¡Ah! Qué poca aptitud Descarga la nueva app De Superbien Y hace todo De estés Donde estés Señor Locuto Tenés app Superbien Tenés aptitud ¿Cara de que te olvidaste algo? Nah Cara de Mirá que fácil Entro al banco A pagar esa factura Que dejé sin pagar Eso es Aptitud Tenés app Superbiel Tenés aptitud Basta de escuchar Músicas que vienen De otro lado Si la tenemos Aquí en nuestra tierra Siempre estoy orgulloso Soy el hijo De mi papá En pocos meses Supe que no iba A hacer otra cosa Aquí Eso Se me me sirve Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Una de las cosas Grandes Que a mi papá Me dio bola Fue lo de los recitados Los hombres que hablan Y prometen mucho Me dijo una anciana Hablan por hablar Hilando en la rueca Su pobreza Ella Con el mismo hilo Se teje un sueño Que hay que hacerlo Cierto No esperemos Más ¿Cómo define esa música? Es un chamamé Contemporáneo Me gustó eso ¿Qué es lo de los recitados? ¿Qué es lo de los recitados? Suelta tu canto ¿Cuál fue la canción Que marcó tu estilo? Y yo diría que María va De trigo y luna Y de su mano María va Por el tabacán Su paso María va Y se bebe el sol Que huele a duende María va María va Pero eso me dice ¿Qué pasa con el acordeón? Yo digo Es como si me salieran alas Y ahora que yo te he largado Me venís buscando Pero no hay de qué Es muy difícil de tocar Mira si te gusta No Los artistas Tenemos una misión Y hacer algo Para que paren Con la contaminación Que paren Con el desmonte Y con todo eso Una cosa es el progreso Otra más alta es crecer Tu pueblo es un río crecido Aún vuela el amanecer A mí me parece que yo hice Lo que tenía que hacer Y eso para mí es el éxito Ah, qué lindo Tarragón Qué bonito Bravo Antonio Tarragón Señoras y señores Qué lujo Qué lujo que nos damos Qué lujo que nos va a dar Qué lujo que nos damos Por favor Gracias por venir Antonio Vamos, vamos, vamos Vamos Claro que sí Claro que sí Antonio bueno esto pasó así naturalmente una cosa que decía ahí yo yo soy fiel a eso mi abuelo que era catalán mi abuelo estuvo preso en el castillo de Montjuic era anarquista por eso nosotros nos llamamos Tarragó porque los cuñados de él eran el apellido Tarragó se llamaba la esposa de él Rosa Tarragó y murieron todos entonces cuando vinieron aquí le pidió a mi abuelo que había venido acá de 10 años que cuando tuviera un hijo le pusiera de nombre el apellido de sus camaradas que murieron en la guerra civil española entonces eso papá se llamaba Tarragó no tiene otro nombre claro es de la familia y una cosa decía mi abuelo que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer vos sabés lo que tiene que hacer ahora si te conviene o no eso es otro territorio pero vos sabés lo que tiene que hacer y yo siempre me aferro es más cuando hago alguna cosa como te aferraste al acordeón seguro yo supe claro que eso es lo que mejor le hace de mí a la gente hay dos canciones mínimamente emblemáticas Carito que recién lo hablábamos la letra es de León de León de León y como es la historia porque tengo entendido que fue compuesta para algo que iba a ser Gerardo Romano puede ser yo estaba escribiendo la mamá de Laura Isabel Noriega son compañeros de la juventud de Gerardo el sobrenombre es Pichón de Gerardo y fue el primer novio de Isabel no de la mamá de Laura entonces yo tenía una cercanía entonces me pongo a escribir una obra con el hermano Kretschmar para explicar lo que es el chamamé en el escenario nosotros tenés en el escenario venía un tipo vendiendo café que nos interrumpía café para la mamá qué sé yo le digo hermano dejánoslo estamos trabajando nosotros acá no nos puede hacer eso y que yo soy propaganda no mirá qué sé yo entonces empieza un diálogo con este porteño que habla de esta manera y eso que tenés ahí que es el cajón te coloca en otro lado claro el cajón de guardar el loro le digo hermano vení ¿por qué no venís acá con nosotros un ratito? y te se va unos mates y yo pues te ayudo a vender café y acá yo lo ayudo qué sé yo entonces dice ¿cómo te llamás? le digo yo me dice carito y me dice uno ese viene de caro mío de Italia no no dice no no esto viene de que yo soy el único de diez hermanos que tendió la partera cuando nací entonces este yo soy el más caro de la familia literal sos medio fan de los vendedores ambulantes ¿no? sí me encanta ¿es verdad que te subís a los bondis para escucharlos? yo sabía para escucharlos claro además nunca le entendés mucho lo que dice había uno una vez estábamos acá en Tucumán íbamos con Carlos Lladera Santiago tan gracioso un tipo vendía por el andén ¡la feñita! te juro que decía ¡la feñita! ¡la feñita! ¡ah! le digo ¿qué es esta feñita? pregúntale pregúntale a Chango le digo ¿qué vende usted? de ese tablet al feñita a miel de caña todo eso era esta feñita que es puro por Dios claro y la feñita de Tucumán excelente había uno que vendía con un pan y le decía a ver el milagro el milagro cuando yo me subo al colectivo y había uno un colectivo yo vivía cerca de Constitución entonces el colectivo para una hora no tan lleno así para para bichar a los tipos te sube uno con un peine que parece un machete largo así y dice esto este peine dice directamente de fábrica y en práctico estuche para la cartela de la dama al bolsillo del caballero esto no podía entrar en la puta vida podía entrar él se enpeina en el bolsillo y yo conservándolo al tipo era un verso de otro producto una bichita se confundió le pueden tocar con este peine es remate es remate hacía como un arpa así y dice calibrado diente por diente compré uno está en 4.40 compré uno compré uno yo soy un color por supuesto me compré uno antes de ir a la negra sosa León te ayudó a comprar una casita una vez puede ser si como fue esa historia te puedo preguntar Arevalo 1549 había una casa que era muy linda ahí vivió el chat topra después en ese caso estaba embrujada la casa por Antonio Tarragorro nada más esto quiero decir y había otra que íbamos a comprar con Isabel que teníamos la plata que para esa no alcanzaba esto era un sueño que íbamos a mirarla pero no le da el cuero para comprar ni en pedo te valía ponerle 15.000 dólares y la otra 8.000 que ahora estaría hecho rico porque está en esa zona de Palermo Arevalo al 1500 no 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 más ahí en la zona de los boliches Isabel le decía Machu Picchu porque tenía todo un musgo así Machu Picchu claro y íbamos a comprar eso lleno de musgo porque como yo tengo muchos amigos albañiles qué sé yo me iban a una mano todos iban ¿y los musgos? entonces le muestro las dos cosas a León y tenía una camioneta nueva yo de Conoline que tenía la plata para comprar los asientos de atrapos que estaba ahorrando para comprar Machu Picchu digamos y entonces León dice llévame a casa había venido a España León llévame a casa bueno vamos va a tener auto no va a querer llevar a todo el mundo a todos lados entonces lo llevo y me dice la señora León me dice este ay te está esperando arriba subí entonces subo y estaba arriba de la cama con una caja de zapatos con dólares ajá viste que León se ríe mucho y me dice ¿cuánto sale la casa esa que vimos recién con los pisos de Robles entonces digo no pero sale como 15, 16 no me va a alcanzar dice yo tengo yo tengo casa bueno dice me dio esa plata y yo me compré esa casa yo le devolví la plata pero nunca me olvidé ese Gieco y este aplauso para León Gieco hermoso 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 esa cajita de zapatos que lindo León digo que María Vale inmortaliza a la Negra Sosa después quiero preguntarte como la compusiste porque también me llamó la atención pero vos sos compositor artista viste que te salen los lugares sí bueno Mori dijo acá que el oso lo hizo en 5 minutos ¿cuánto tiempo hiciste María Vale? eso le dijeron a Goet una vez que escribió un escrito y cuántos marcos tantos marcos entonces viene de eso y me escribió y dice pero ¿en cuánto lo escribió usted? ¿cuánto demoró en escribirlo? y ella te le dijo toda mi vida qué recuerdo tenés de la Negra ay este extraño viste abrazarla y ese perfume francés que le salía a la cabeza y que tenía Fabián era así también el hijo muy cariñosa muy tocador viste y Mercedes era en el escenario bueno ustedes son artistas viste si alguien que vos subís y sabés que te están cuidando un coraje en el escenario le voy a contar una maldad mía porque uno piensa maldad también viste pero claro este me encuentro con Mingo cuando Mingo Cura viste él te habla viste de la gente como si fuese el vecino me llegó a Mingo Cura y me fui a tomar un café con la Andresina un genio Mingo viste los ojos todos colorados los ojos viste dije fa digo este me va a contagiar una conjuntivite porque nosotros nos besamos mirá lo que pensaba y Dios me castigó porque me humilló viste para que aprenda que el agua no se enmasca viejo del señor viste yo se le digo y Mingo ah mirá la negra dice esta isca de viste que estuvimos en el aeropuerto cantando ¿sabés lo que hace la isca? ¿no qué? dos bombas de gas y lacrimoja lo pateaba y seguía cantando no qué barba seguía cantando para mí ha venido tirado por allá pero el humo no se iba mal mirá como me queda me arde todo bueno ese es Mercedes qué bárbaro el papá de Isabel era que en Hamilton tenía una orquesta que como era carnet número 76 del partido comunista Bernardo Noriega y una empresa llamada Artea fue el primero que trajo musicístico porque se hicieron representantes porque eran comunistas y no podían laburar el marido de Mercedes Bochimacitelli era trompetista de él y cantaba otras cosas entonces inventaron esa Mercedes sola con el bombo sin tanta guitarra nada y un guitarrista solo con pepete bueno esa formación estaban cantando en los teatros de hoy viene y le dice Pochimacitelli a Bernardo hay una bomba viene a la policía y dice que hay una bomba acá adentro qué hacemos preguntarle a Mercedes Mercedes cantando en el escenario me dice tremendo se para Bernardo ahí al lado del escenario viste ustedes que son artistas se para uno termina así qué onda y viene y le dice Bernardo está ahí una bomba Bernardo dice Don Noriega acaba de darme una gran noticia hay una familia de Tucumán que yo quiero mucho que está esta noche acá hoy voy a cantar como nunca con eso le contesto sale Bernardo va a verlo a Pocho el marido que va saliendo con un perramo con una cosa niquelada así dice la encontré dice en el baño estaba me voy a tirarla y Bernardo dijo cómo voy vamos y fueron los dos y esa era la bomba pero no era una bomba entonces yo me crié con eso qué bárbaro Antonio entonces Mercedes bueno la gente lo sabe primero gracias no terminó el programa pero necesito decírtelo ahora por abrir tu corazón por contar estas historias por haber venido básicamente vamos a hacer las 21 de las 21 que son 21 preguntas tenés dos paletitas una que dice sí otra que dice no está presentado están ahí atrás del osito llega mi momento favorito llega el momento cbc para disfrutar junto a las más tomadas cbc te invita a vivir una experiencia de sabor y felicidad en cada mate cbc reúne lo bueno tape cbc felicidad en cada mate bueno son 21 preguntas es por sí o por no a esa cámara viste así picadito a cualquier cámara allá mirá al nalfranco tirador que está allá sí 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 la mayoría de los músicos se hacen música que loco uno hace un chiste así y con las cosas que cuenta lo que han vivido qué bárbaro qué bárbaro la mayoría de los músicos se hacen músicos porque quieren levantar sí ni la duda alguna vez discutiste con un vegano no sé muy bien lo que dice perfecto o sea que ni tratas de la discusión te gustaría pero no discutiría que comería la comida de él todo a ver qué tal es porque riquísima muy bien riquísima vamos Tony te gustaría que el chaco espaciuc se corte el pelo pregunta raro no no me gusta verlo así yo te amo Antonio te amo con las paletas está preparado pero no las da vuelta me da cosa pedirle que haga lo que quiera pero que era lo que quiera ¿alguna vez te confundiste y le dijiste a una pareja el nombre de una ex? ay por dios viste que a veces pasa no no ya estaba puesta perfecto ya estaba puesta qué boludo ¿tú es un tipo calentón en el tránsito porteño? no no todo lo contrario dime cómo te manejas y te diré quién eres ¿te llegó? esta pregunta me vuelve loco ¿es para él? ¿te llegó alguna propuesta indecente por Instagram? ¿usás Instagram? o sea que en mi celular no anda señal cualquiera pone cosas en mi Instagram y yo no puedo ah vos tenés Instagram me aparece una de mis hijas viste irupé me apareció una cosa de mi nieto porque mi nieto escribió un libro tiene chiquitito es cinco o seis años ¿en serio? es claro y con filosofaciones y el otro día me llamó para preguntarme Pipo ¿de cómo hacía Drácula los vampiros para afeitarse si no se dan en el espejo? ay muy bueno muy bueno muy bueno excelente muy bueno excelente quiero leer ese libro quiero ese libro ya sí, sí por ahí tengo te voy a mostrar porque de paso lo venden y empiezan a comer esa gente también ¿alguna vez te preguntaron si Marilina Ross es tu hermana? sí, muchas veces yo le dije que sí que más quiero yo le dije que sí una S más porque te dan ganas claro y Jaime Ross tiene dos O sí le digo claro ¿por qué le decís que no a nadie ¿no? ya chau ¿lloraste viendo Titanic? te pregunto ¿viste Titanic? sí, sí ¿y lloraste? no porque salía al final no te amo claro entonces no, no, no es excelente boludo es excelente claro entonces me claro lo que veía era cómo actuaban ¿irías a Masterchef Antonio? sí, pero cocinaría todos unos guisos así carreros que cocina criolla bien locro como hizo Carlos Serial un día estuvo Carlos Serial un amigo mío estuvo como cinco años tratando de encontrar un gusto de la tía de él de un locro que hacían los de los arrién tenía podrido porque le ponían más cosas más agua menos esto más carne más mandioca más batata era una ya era insoportable hasta que encontró el gusto del locro ese pero cinco años te digo de la tía Ramona a Rien de Curuzucatea Carlito Serial hermano mío visto el chamamé y ahí le va a encontrar sentido lo lleva a Cali Aranda músico de la edad de mi papá más o menos lo lleva solo los dos en la casa le sirve un plato de locro con cuchara grande porque eso también dice que a veces le cambia el gusto porque era cuchara muy chica los grandes vistas esas de antes es verdad porque así agarrás más digamos bueno entonces con esa cuchara le da para que Cali Aranda dice cuando dice lo único que te dice que me digas vos dice cuando comes un bocado de esta comida dice si te vas a acordar algo metió se rojo le cayó una lágrima y le dijo a mi mamá loco no dijo a mi madre lo hizo un tipo de 80 años lo hizo ser un niño acordé de mi mamá eso por eso la cocina es un arte cuando lográs eso no que te premie un jurado cuando el olor de un guiso te vas a acordar a tu madre a tu padre eso Antonio vos traes olores sensaciones es impresionante cuando de verdad ya lo sabés seguramente es hermoso consideras que tu mejor arma de seducción es tu voz mira sé que me gusta encontrar las palabras exactas para decir las cosas seducir quiere decir lograr que me quieras la palabra seducción suena como viste si siempre se enfila para el lado del amor del sexo pero la realidad pero el sexo es una maravilla pero me parece que es otra cosa entiendo a lo que vas es gustarle al otro es decir ser aceptado querido que el otro se desnude que se desnude pero se desnude como estás haciendo vos en esta charla totalmente bailás en los casamientos sí porque yo soy tallagorros y entonces por ahí viste me yeites que yo tengo con el baile por ejemplo yo soy un tipo bastante grandote cuando estoy sentado no parezco no no bajás te pones a la altura claro y en zona queda lindo porque estoy bailando chavamel de vacaciones afuera ¿te manejas bien con el inglés? Gieco ¿qué? Gieco dijo un día fuimos a comprar una cortito te cuento aunque antes estábamos mucho juntos entonces Moscú él tenía la armónica en 440 yo el acordeón 442 entonces él subía avisamos la afinación ahí son vibraciones por segundo que hacen una lengüeta entonces yo tenía el acordeón un poco más alta como los bandoneones 442 entonces yo cantaba cosas ahí universidad de los monosop como 15.000 ahí todos eran raros viste los la caga los tipos asiáticos los rusos y entonces León va y me escucha a mi mientras voy tocando se sube la guitarra y yo solo ahí esperando que venga él con la guitarra después conmigo y terminamos juntos entonces empiezo a hablarle yo al público le digo dentro de todos ustedes aquí deja ver alguien que hable en español en Moscú en castellano nadie entendió la mierda viejo abajo afinando no se puede callar el hijo voy a cambiar esta pregunta la palabra final que es argentina la voy a cambiar por mundo y la pregunta es ¿es Antonio Tarragó Ross el chamamesero más importante del mundo? claro que sí la vuelta al sí claro que sí claro que sí ¿sabes quién es el chamamesero más importante del mundo? nosotros tocamos y por humilde que sea nuestro público ¿no? algo nos dicen la gurisa te ama a bola si te vas sos un músico humilde sos albañil pero sos músico también pero aquí el chamamesero que solo le gusta el chamamé compra el disco va a vernos cuando tocamos y a veces en la familia le decían miren la música miren la que le gusta a este ¿no? y que ahora es patrimonio inmaterial de la comunidad y dice la UNESCO ¿no? Juan Ibarra claro claro entonces me alegra mucho por él porque él no tenía ninguna satisfacción este programa está lleno el de hoy está lleno de cosas hermosas como casi todo la verdad si tenés un comercio Pfizer tiene las soluciones el medio de pago que necesitas ¿eh? mirá First Data ahora es Pfizer ¿y qué significa eso? significa que incorporamos códigos QR bidimensionales y genial este cuadradito ni me tengo que bajar es que innovar es pensar en las personas Pfizer soluciones de negocio anécdota hola Antonito hola Jay ¿cómo les va? un gusto bueno quería recordarte a ver una anécdota que a vos te habían ofrecido un cargo muy muy alto y entonces ibas a tener una reunión definitiva a ver qué hacías entonces vos me pediste a mí que yo fuera a acompañarte como para ser testigo de eso y todas esas cosas me convenciste y fuimos y después de ahí haber estado varias horas cuando salimos íbamos en el auto me decís ¿y qué pensás Rauli de todo eso? y yo te miré y dije me parece que te vas a meter en un tren fantasma bueno ojalá recuerdes ese momento para mí muy lindo como todos los momentos que hemos pasado juntos se te quiere y de veras como me decía Roberto del Santro que lindo Raúl que lindo como se te quiere lograste ese cometido Raúl esos tipos esos tipos él me dijo eso a mí un día pero él es así me dice vos sos la arena el mar va y viene pero vos estás siempre eso es Raúl siempre yo quería que él labure en la provincia de Buenos Aires yo tenía muy buena relación con Dualde le propuso ser gobernador de corriente claro entonces lo llevo lo llevo a Raúl entonces me dice amigo tuyo muy amigo entonces va a escuchar lo que te voy a decir me dice ¿qué? dice mirá me muestran las encuestas gobernador le digo ¿cuánto tengo para para contestarte? mirorelo entonces me voy íbamos a comer a almorzar dice un aplauso para el gobernador y yo aplaudo también ¿viste? le estábamos con Dualde dice no, no, no para vos para vos y ya estaba publicado en todos lados que ibas a ser candidato me voy a casa lo dejo a Raúl en la casa de él y me voy a mi casa ¿viste? a la madrugada reventó todo el teléfono estaba en la tapa de la revista Noticias no, no claro ya estaba ¿entendés? lo más probable me hubiera enterado por la prensa pero como fui a lo de Dualde me dijo él ¿viste? qué bárbaro bueno, de ahí fue una pesadilla ¿viste? la sentís muy solo voy a contar una infidencia antes de ir al piano que es uno de los momentos que estoy esperando desde que me levanté hoy este que fuera del aire hay momentitos muertos que me dice Antonio estamos medio aburridos ¿no? no y yo no lo podía creer lo que me lo quiero decir porque vos que estás en tu casa estás diciendo este hombre está loco qué aburrido nada más lindo que escucharlo por eso te dice insano la andricina claro 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 claro